hola amigos de la huertina de tony bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo sembrar calabaza en el semillero cualquier variedad de calabaza sería indistintas todas se siembran igual y más o menos requieren los mismos cuidados y todas se siembran en la misma época yo voy a sembrar estas tres variedades que como veis entre sí son bastante diferente en las semillas pero como os dije antes el cultivo es igual es interesante no sembrar muchas calabazas porque ocupan bastante espacio y son bastante productivas las calabazas tenemos la opción de hacer siembra directa es decir sembrarlas directamente en su lugar definitivo en nuestro huerto o huerto urbano y esto lo haríamos más o menos a mediados de primavera cuando hayan pasado los riesgos fuertes de helada la otra acción y que para mí es más interesante sobre todo para adelantar el cultivo es preparar los semilleros a finales del invierno un pequeño truco para adelantar la germinación de nuestras calabazas es dejar las semillas a remojo un par de horas o tres antes de preparar el semillero de esta manera tendrán todas las reservas que necesitan y se activará el proceso de germinado no es un paso obligatorio pero sí interesante una vez que ya tenemos elegida las variedades y la estamos dejando a remojo debemos elegir un poco el semillero que vamos a utilizar debemos tener en cuenta y pensar que nuestras calabazas van a estar más o menos un mes en el semillero o protegidas antes de que las plantemos a su lugar definitivo por lo tanto y siendo una planta que crece bastante vamos a tener que buscar semilleros bastante o un poquito más grandes de lo normal vale con un poquito de profundidad como en este que tengo aquí en este caso vale que son unos 10 12 15 centímetros más o menos y que es bastante grande también podemos utilizar semilleros reciclados como he utilizado en otros vídeos que serían pues a lo mejor vasitos de café o un yogur vale en ese caso es importante que le hagamos un agujero en la parte de abajo para el drenaje yo he decidido escoger estos aunque también podría haber cogido algún semillero comercial como es esto de aquí pero la verdad es que estos son estupendos como os he dicho antes es importante que no sembremos muchas calabazas tienen un crecimiento bastante amplio así que si tenemos un huerto pequeño pues es importante que no pongamos muchas además también son bastante productivas yo en mi caso he decidido poner tres por cada variedad vale en este caso la peregrina en este caso la violina y en este caso la turbante o la turbante turco y lo más importante a la hora de tener éxito para un semillero para que nuestras plantas se desarrollen perfectamente es la mezcla de sustrato que hagamos para nuestros semilleros la podemos podemos comprar un sustrato especial para semilleros o prepararnos lo nosotros mismos para aportarle a la semilla todos los nutrientes que necesita para germinar en un vídeo que os dejo por aquí tenéis todos los pasos para preparar este sustrato vamos llenando nuestros semilleros con esta mezcla nuestros vasitos reciclados yogur lo que hayáis usado para sembrar con la mezcla especial para semilleros en este caso es muy importante que nuestro sustrato contenga buenos nutrientes ya que la calabaza es un cultivo muy exigente así que vamos llenando nuestros semilleros más o menos hasta dejar un dedo sin cubrir y de vez en cuando vamos apretando un poquito vale pero sin pasarnos y así poco a poco vamos haciendo lo mismo con todos los semilleros que vayamos a preparar empezamos a sembrar nuestras calabazas y para asegurar los del éxito en los semilleros siempre es ideal que sembremos alguna semilla de más por si acaso alguna semilla no germina o alguna planta sale con malformación o no se desarrolla bien cosas que pueden pasar y más habitualmente de lo que creemos a mí siempre me gusta poner de dos a tres semillas más o menos bueno normalmente siempre pongo tres semillas y luego me quedo con la más desarrollada la ponemos así tumbada posada porque la calabaza va a empezar a sacar la raíz por aquí hacia abajo y luego por aquí esto va a sacar los cotiledones hacia arriba así y la planta empezará a crecer así que poner la tumbada es perfecto y suficiente la verdad que preparar nuestros semilleros es un proceso muy bonito del que espero podáis disfrutar porque la verdad que es una pasada eso sí requiere más tiempo que comprar la planta pero tiene un no sé qué una magia increíble ahora vamos a ir tapando nuestros semilleros es importante que no la cubramos más de dos a tres veces el tamaño de la semilla para que no le cueste germinar así que vamos tapando tapamos pero sin pasarnos para que a la semilla no le cueste germinar que es uno de los fallos que más me encuentro a la hora de las consultas que me hacéis sobre los semilleros y es que se entierran muchísimo las semillas vamos tapando sin apretar mucho tenemos que darle todas las facilidades posibles a la semilla para que germine y ahora como siempre después de haber sembrado o plantado algo aplicaremos un muy buen riego con nuestra regadera casera que ya hicimos en otro vídeo que nos va a ayudar a que comience todo el proceso de germinado nos va a ayudar a asentar el sustrato en nuestro semillero los riegos que hagamos posteriormente en el semillero los haremos de forma ligera es decir no regaremos tanto y regaremos entre una a dos veces por semana depende también un poco de las temperaturas que tengamos en cada momento una cosa muy importante y más ahora sobre todo a finales de invierno que es la época más fuerte de semilleros y que todo el mundo suele obviar o que no suele hacer en mucho caso es que debemos ponerle nombre a nuestros semilleros por eso con una hoja una o con una etiqueta de cultivo como esta que tengo yo aquí podemos marcar nuestros semilleros apuntando sobre todo la variedad que tenemos sembrada de cada hortaliza y es que parece una tontería pero cuando siembras más de una variedad luego puede ser una locura saber qué variedad es cada cual porque todas o si no la gran mayoría se parecen muchísimo ahora le buscaremos un sitio protegido de las bajas temperaturas exteriores sobre todo si estamos a finales de invierno lo ideal es en un invernadero o cerca de la ventana en casa pero muy importante muy importante que a nuestros semilleros le dé la luz solar directa del sol porque si no se nos pueden aislar han pasado ocho días y nuestras calabazas ya empiezan a brotar la verdad que el tiempo es más o menos orientativo porque pueden tardar más o menos depende un poco de las temperaturas pero como veis aquí ya nos están germinando y la verdad es que son enormes han pasado cuatro días más y nuestras calabazas se siguen desarrollando perfectamente unas más que otras unas más rápido que otras como veis esta ya tiene los cotidones formados y está empezando a sacar y a desarrollar la hoja verdadera y está sin embargo todavía está germinando ahora lo ideal aunque podríamos esperar a que fueran mucho más grandes es separar y dejar a la que mejor se desarrolla como veis en esta maceta tenemos tres que nos han germinado esta es la que mejor va está la verdad es que no sabemos que le ha podido pasar pero no se ha desarrollado nada bien los cotidones y esta es un poquito más pequeña así que dejaríamos evidentemente está más grande qué pasa si queremos salvar alguna de las otras plantitas pues podemos utilizar un tenedor como este y con muchísimo cuidado vamos a intentar sacarla sin romper la raíz utilizamos un tenedor para que las raíces se puedan o para que no partamos las raíces porque si usáramos una cuchara un cuchillo podríamos llegar a partirlas vale así que un poquito cerca del tallo voy a intentar no tapar con la mano simplemente metemos el tenedor un poquito a un centímetro más o menos alejado del tallo ahí con mucho cuidado así vamos tirando un poquito despacio sin hacer mucha fuerza tampoco no queremos que se nos parta la raíz a ver es importante también que si podemos pues reguemos justo antes de hacer esta operación para que nos salga mucho más sencillo con mucho cuidado apartamos un poquito vale metemos y tiramos hay que tirar sin hacer mucha fuerza para que no se nos parta así vale esta ya sale un poquito más aquí tenemos nos ha salido con bastante raíz algunas se nos ha partido evidentemente es normal no pasa nada en otro semillero con un boli un lápiz un palo lo que queráis hacemos un pequeño agujero más o menos de la profundidad que tienen las raíces de la plantita que queremos poner y lo hacemos un poquito más ancho vale vamos a enterrar un poquito el tallo también muy importante y con mucho cuidado lo metemos que nos queden todas las raíces hacia abajo vale un poco más profundo y un poco más ancho para que no tengamos problemas de que nos entre así perfecto y la ponemos justo en el medio esta ya sabemos que nos va a germinar de hecho ya está desarrollada la ponemos en el medio apretamos un poquito quitamos las bolsas de aire que pueda tener ya la tenemos aunque tenga este defecto en los cotiledones no pasa nada porque lo que es la hoja verdadera que sería estar aquí parece que está en perfecto estado al igual que está pero bueno no sabemos que le ha podido pasar como veis también tiene la hoja verdadera desarrollada está la podríamos trasplantar también si quisiéramos pero bueno no nos merece la pena ya tenemos cuatro calabazas más que suficiente ahora solamente nos queda cuidar muy bien nuestras calabazas protegerlas mucho de las bajas temperaturas así que las debemos dejar con el resto de semilleros que tenemos debemos controlar también los riegos no se excedáis más o menos entre una a dos veces por semana será más que suficiente y en un mes mes y medio cuando empiece la primavera y hayan pasado los riesgos de heladas las plantaremos en su lugar definitivo en nuestra huerta o huerto urbano así que para ello también haremos vídeo explicando paso a paso cómo plantarlas así que nada huertoñanos espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya servido y nos vemos en el siguiente hasta luego